Ahora, para ti, Lionel Fernández y Danilo Medina, que han gobernado la República Dominicana los últimos casi 20 años, ¿son de izquierda? Bueno, en primer lugar, Danilo Medina sale del Pacoredo, que es el Partido Comunista Dominicano. De modo que está bien arraigado en la izquierda extrema. Y Lionel ha bailado ahí mismo adentro, incluso ha sido uno de los propulsores del diálogo, entre comillas, entre el gobierno de Maburro, como le decimos nosotros cariñosamente, en la República Dominicana y la oposición. Pero ambos, me parece a mí, que han presidido gobiernos enormemente corruptos. Han sido los... yo incluso digo que el presidente Medina es el corrupto y el delincuente más grande que tenemos en la República Dominicana, y lo he dicho responsablemente. ¿Aún más grande que Lionel Fernández? Están bailando los dos, pero yo diría que Danilo lo ha superado. Ellos bailan el mismo merengue, pero están pegaditos. Están pegaditos. Me ha gustado esa expresión, bailan el mismo merengue. Es que han robado de manera industrial, no de manera artesanal, de manera industrial, la cantidad de sobornos que ha pagado Odebrecht. Con Lionel y con Danilo, eso no se ha revelado todavía. ¿Dónde están los culpables presos? No, y es el único país del mundo que no ha procesado a los involucrados en el tema de Odebrecht. Es el único país. Correcto. Yo soy peruano y en mi país hay presidentes que han caído por Odebrecht. Renunció, tuvo que renunciar el presidente. Muchís que tuvo que renunciar por cuatro millones de dólares. Toledo está prófugo. Humala estuvo preso. Entonces uno dice, ¿y qué pasa en República Dominicana? Y solamente a una persona que admitió le pagaron 92 millones de dólares. 92 millones de dólares. Pero estamos hablando de unas sobrevaluaciones, unas cosas impresionantes. Con decir que el metro, un metro que construyeron allá por medio de ese tipo de sobrevaluaciones, costaba 200 millones de dólares y le costó al pueblo al final de cuentas 1.500 millones de dólares. Qué horror, qué horror. Qué horror, pero no me sorprende porque esa era la modalidad del atrocinio que empleaban Odebrecht y los gobiernos ladrones que contrataban a esta empresa brasileña. Entonces el país, 4, 8, 16 años después como ustedes, está mucho peor y se lo han robado todo. Se lo han robado todo. Por eso yo digo, de una forma jocosa, porque quiero que la gente sepa que a los funcionarios corruptos de este gobierno los vamos a ver asfaltando las calles, embelleciendo la ciudad y trabajando en obras públicas. Claro, claro, tienen que pagar su cota de responsabilidad.